En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz y el amor de Dios, nuestro Padre, que se ha manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación, que estén con todos ustedes. Buenos días. Buenos días. Despierta, son las ocho de la mañana. Ocho y media. ¿Cómo les ha ido con los tamales? ¿Ya se empezó? ¡Ay, María Policia! Y todavía nos falta hasta febrero. Día de la Candelaria todavía. No vamos a comer ya, vamos a estar agrada. Hace unos días, hermanos y hermanas, celebrábamos gozosamente la solemnidad de la Natividad de Jesucristo. El Verbo de Dios hecho carne, nacido en Belén, y hoy en este domingo, dentro de la octava de Navidad, lo contemplamos formando parte de una familia humana, como la nuestra, como es la familia de María y José. En ellos hoy vemos reflejadas nuestras familias y todas las familias del mundo. Pongámonos, hermanos y hermanas, ahora en presencia de nuestro Dios, reconociendo nuestra fragilidad, nuestros pecados, y pidiendo perdón a Dios, nuestro Padre, que es rico, es cordial. Hijo de Dios. Hijo de Dios, que nacido de María te hiciste en nuestro hermano, Señor ten piedad de nosotros. Señor ten piedad de nosotros. Hijo del hombre que conoces y comprendes nuestra debilidad, Cristo ten piedad de nosotros. Cristo ten piedad de nosotros. Hijo primogénito del Padre, que haces de nosotros una sola familia. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Oremos. Señor Dios, que te dignaste dejarnos el más perfecto ejemplo en la Sagrada Familia de tu Hijo. concédenos benignamente que imitando sus virtudes domésticas y los lazos de caridad que la unión podamos gozar de la eterna recompensa en la alegría de tu casa por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos vamos a tomar asiento mis queridos hermanos pero antes de tomar asiento le vamos a pedir a todos los niños y niñas bendice, cuida, protege a estos niños que el Espíritu Santo no les falte, dales inteligencia para que puedan seguir a quien es el camino, la verdad y la vida y así como Jesús, en la infancia de Jesús que nos narra el Evangelio de San Lucas que permaneció y obedeció a sus padres y nosotros los bendecimos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo que se portan bien si se portan bien voy a llevar al Ingenauro be quiet ok, don't play ok, be quiet escuchar y poner atención a las palabras de Dios en la primera lectura del primer libro de Samuel también en el Evangelio hoy escucharemos el relato que nos explica que Jesús con su familia suben al templo para celebrar la Pascua y como preludio en el primer libro de Samuel se nos explicará el nacimiento de Samuel y como Ana su madre lo ofrece a Dios en acción de gracias por haberle concedido de tener un hijo nuestra segunda lectura hermanos de más la primera carta de Juan San Juan nos recuerda que somos hijos de Dios no somos hijos de la costada ni de la barriaba somos hijos de Dios somos hijos de Dios somos hijos de Dios no me grite ya lo hice hijos de Dios y que tenemos la esperanza futura de que los de que lo podremos contemplar cara a cara cuando se nos manifieste por lo tanto hermanos y hermanas tengamos una fe bien firme en este Dios que nos ama y que es nuestro Padre multiemos todos hacia el amor y escuchemos reverente la palabra del Señor amor Gracias.